Hola, somos Señorita Nocte, yo soy Rack, la cantante, aquí está Juan Diego, que es el guitarra y Fragua, que es el bajista. Pues nada, estamos aquí porque es un día muy importante para nosotros y es que por fin ha salido a la luz nuestro último trabajo, que se llama Intemporal. Este disco, Intemporal, el primer disco con la nueva formación, el primer disco con una compañía más seria, la Vispa, y el primer disco con un nuevo nombre, Señorita Nocte. Es un disco que nos ha costado mucho tiempo quizás sacarlo a la luz y viene cargado de todas nuestras emociones y sentimientos que la música nos ha ido transmitiendo a lo largo de todos estos años. Decidimos pasar un poco el tema electrónico en este nuevo trabajo y hacerlo muchísimo más guitarrero, dando mayor prominencia a las voces, pero sin perder la oscuridad que nos caracteriza. Nos podéis encontrar, en esencia, lo que somos como personas, ¿no? Realmente atisbamos un poco ese abismo de la inconsciencia y vamos a dar un poco con el punto de corte entre lo que es lo mundano y realmente lo línico. En resumen, queremos transmitir un poquito el concepto nuestro de belleza, pero dentro de una dinámica de medio tiempo, de una dinámica de corte oscuro y de una dinámica realmente del sentimiento muy profundo, del sentimiento realmente del ánima, del alma. Para el Señorita Nocte se abre una etapa de lo que es la presentación de todo este trabajo que lleva más o menos un año y medio realizándose, llevarlo al directo. Tenemos planificada una gira bastante larga, de hecho hasta prácticamente tenemos trabajo hasta el año que viene. Y después, pues lo que vaya surgiendo por el camino, porque bueno, vamos a ir trabajando también en algún tema nuevo, alguna canción nueva. En definitiva, pues tocar, que es lo que tiene que hacer una banda y llevar nuestra música a donde podamos. ¡Suscríbete al canal!